Este es Febel, jale ese viejo, promiso para gente, a ver Voy a manejar mi troca por la madrugada, no alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me superaba, me tomo del brazo, gracias por sus oraciones ya estoy descansando Descansando, recordando, todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento, voy a besar a mi madre cuando llueva el necio Cuando el área de mis pequeñas, mi mayor desuado, cargan cuidado, hacen lo que piden Este morro, el puerturo, por seguro, te prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo lo veo, la chica que no me extrañe, pues acá nos vemos ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!